Una acción más, una acción directa a lo que nosotros llamamos Malvinizar, que no es más ni menos que ir despertando conciencia en los distintos niveles, en este caso un nivel educativo, como es la UTN, y bueno, con la presencia de funcionarios nacionales y bueno, acompañados de toda nuestra comunidad. ¿Qué significa este homenaje que se ha decidido de esta alta casa de estudio? Sí, sí, significa mucho porque es trascendental que esté en una casa de estudio, trasciende incluso a nosotros, nos va a trascender, y es fomentar la causa de Malvinas, como la llamamos nosotros, que es crear conciencia colectiva de por qué las Malvinas son argentinas y por qué nuestro derecho debe ser reclamado permanentemente. La clave es lo que mencionaba de trascender, más allá de las generaciones con todo lo que es Malvinas. Exacto, exacto, es trascender para que este reclamo no caiga, esto tiene que ser no solamente una causa argentina, sino una causa regional, y a eso apuntamos. Bueno, queda claro que cualquier espacio viene más que bien para seguir Malvinizando, ¿no? Exacto, exacto, porque Malvinas es una causa que nos une, nos une a todos y pertenece a todos, incluso a América Latina. No, 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 no.